Saldamos una deuda histórica. Hoy ponemos en el centro de la vida pública a las comunidades indígenas y afromexicanas. Son sujetos a derechos y nunca más se les negará oportunidades de educación a la salud, tecnología, a la libre determinación y se reconocen como agentes de cambio en nuestra nación. ¡Viva los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!